Hola que tal, aquí Oliver, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy Sé que va a durar poco este vídeo, pero quiero daros una noticia que os va a gustar Y es que a partir de ahora voy a empezar a streamear una nueva plataforma de streaming Llamada Trovo, que se pasa a Twitch Y quiero darle una oportunidad a esta plataforma porque me ha gustado Hoy he hecho un directo y me ha gustado bastante, la verdad Y quiero deciros que mañana a las 4 horas españolas voy a hacer un directo jugando Mono Grady Bocosubs en Youtube Y después, cuando acabe el directo que va a durar una hora, voy a empezar a jugar el torneo de Mono Disparo en Trovo Que os voy a pasar el enlace y ahí podéis verme Os creáis una cuenta y si queréis me seguís para apoyarme Así que bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Adiós!